¡No! ¡No! Son los gritos de Paola suplicándole a su ex pareja que no la matara. ¡No! ¡No! El hombre la esperó hasta que regresó de una fiesta con amigos. Tomó esta pala y sin piedad la atacó ferozmente. Me empecé a pegar con la pala y también me apoyó la pala en el cuello. Y me estaba esperando acá cerca a una cuadra de mi domicilio en directo a matarme él. Y Amil Ferreira es a quien vemos en el video luchando para evitar que José Falcón le cortara la cabeza a la mujer de 26 años de edad que estaba tendida en el piso. Tocó el pie para que la deje a Paola porque si no estuviéramos nosotros, Paola no estaría en este lugar. Los testigos lograron someter al agresor mientras llegaba la policía. Venía caminando y cuando miramos así para atrás, venía él. Ahí entra en pánico porque él directamente a mí. La mujer se separó hace nueve meses de su esposo para tratar de poner fin a años de maltrato que ya eran de conocimiento de las autoridades. Es espeluznante. Cuando le calza la pala en el cuello, cuando le acepta los golpes del cráneo, en la espalda y le indicaba que la quería matar. A José Alberto Falcón, de 32 años de edad, le fue dictada prisión preventiva durante 90 días mientras enfrenta el juicio por intento de homicidio. La joven madre de tres hijos ya lo había denunciado en dos oportunidades por violencia y asegura que durante toda la relación fue víctima de maltratos físicos y psicológicos. Desde Buenos Aires, Argentina, Juan Carlos Gutiérrez, Primer Impacto.